Vamos a mostrarles imágenes de lo que está pasando en donde ya ha llegado la Policía Nacional. Son los pobladores de la Villeda Morales. Los pobladores de la Villeda Morales prácticamente han cerrado el acceso carretero y ahí podemos observar, ellos están pidiéndole a las autoridades la reparación de la calle. Así que, autoridades, esperamos que escuchen el llamado de los pobladores del sector Villeda Morales porque a esta hora de la mañana hay una toma. Son las 7 de la mañana con 10 minutos y logramos observar cómo los vecinos, los pobladores, están concentrados en este lugar. Ya las autoridades de la Policía Nacional han llegado hasta este sitio en donde los taxistas prácticamente han cerrado por completo la calle. Nadie entra, nadie sale del sector Villeda Morales. No, 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 no. Pero, no, no. No, no, no.